Desde hace mucho tiempo se han estado escuchando extraños sonidos por todo el mundo, que han llegado a aterrar a todo aquel que los escuche. Ya que aún no se han llegado a conocer sus orígenes, volviéndose un misterio. A continuación les presento los sonidos más extraños del mundo. Número 1, Señal Wow. Es el nombre por el cual se conoce en círculos astronómicos, a una captación de radio. El cual ha sido hasta ahora el único mensaje recibido, que podría tener un origen extraterrestre. El 15 de agosto de 1977 a las 11.16 de la noche el radiotelescopio Wider, recibió una señal de radio de origen desconocido durante 72 segundos, proveniente de la zona oeste de la constelación de Sagitario, y alcanzando una intensidad treinta veces superior al ruido de fondo. De acuerdo al protocolo utilizado, esta señal no fue grabada sino que fue registrada por la computadora del observatorio, en una sección de papel continuo diseñada para tal efecto. Días después, el profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry R. Eman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto CETI, revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como WOW debido a la notación que Jerry R. Eman hizo en el papel, denotando su sorpresa y emoción. Número 2, Zumbido de Taos. Este sonido se originó en la pequeña aldea de Taos, Nuevo México, y se ha oído en varios sitios alrededor del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido o Nueva Zelanda. Este sonido es de baja frecuencia parecido al de un motor de diésel, sonando a través de cristales. El zumbido está en el umbral de la audición humana, entre 20 y 20 mil hercios, o ciclos por segundo. Las investigaciones se han concentrado en los sonidos de baja frecuencia, entre 33 y 80 hercios, pero no han logrado explicar la causa. Mucha gente escucha el zumbido solo, o más intensamente, en el interior de edificios. Otros pueden percibir también las vibraciones del sonido en su cuerpo y se percibe más por la noche. Número 3, Blut, un extraño sonido del profundo océano. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos colocó numerosos micrófonos anclados en el fondo del mar con el objetivo, de detectar los submarinos nucleares soviéticos. En verano de 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos se detectó en el Pacífico Sur, un sonido muy potente al que llamaron Blut, aunque es uno de los sonidos más fuertes registrados en los océanos terrestres, su origen todavía sigue siendo un misterio. Este extraño fenómeno también genera intrigantes hipótesis, que incluso existan formas de vida más grandes que habitan los inexplorados y oscuros océanos profundos. Número 4, Extraña señal de Júpiter. La NASA ha llegado a firmar que este archivo, es el más intrigante, ya que no saben qué hacer con él. La emisión de radio fue descubierta por el detector de ondas de radio y plasma a bordo de la sonda Cassini, cuando pasaba sobre los anillos de Saturno durante la llegada al planeta, en julio de 2004. Los tonos son emitidos como ondas de radio. El profesor Gunet había dicho que su equipo redujo las frecuencias en un factor de 5 para darles un rango audible para ser escuchado por el ser humano. Número 5, Sonidos del Infierno. Un grupo de geólogos perforaron un gran agujero de 14 kilómetros de profundidad en la corteza de la Tierra. Se dice que oyeron gritos humanos, que parecían ser torturados. Los expertos creen haber abierto las puertas del infierno, se dice que tenían miedo de haber liberado las malas energías sobre la superficie de todo el planeta. Número 6, Dark o Zucro. UV-76 es una misteriosa estación de radio de onda corta que transmite en la frecuencia de 4.625 kiloherzios el monótono tono de zumbido. Se repite 25 veces por minuto durante las 24 horas del día. El zumbido es ocasionalmente interrumpido por crípticos mensajes de voz en ruso. Y además las conversaciones pueden ser oídas a veces como un fondo, es decir, los zumbidos son generados por un dispositivo ubicado detrás de un micrófono abierto. Número 7, Explosiones Misteriosas. Inexplicables sonidos de explosiones han sido descritas como el fuego de un cañón. Particularmente, estos sonidos son comunes en áreas frente al mar. Se han escuchado desde las orillas del río Ganges, en la India, frente al mar en Japón y Estados Unidos. Entre las explicaciones se encuentran pasos de meteoritos y terremotos, al igual que posibles despegues de aeronaves secretas. Número 8, La ballena de 52, Hertz. Científicos han logrado captar el sonido de lo que parece una ballena, pero a un nivel nunca antes visto. Si bien muchos de los patrones no coinciden con las especies conocidas, las características llevan a la especulación de que se trataría de un híbrido de la ballena azul. La primera vez que fue oído fue en 1989 y se siguió escuchando año a año. Su sonido se agita por los 52, Hertz en busca de otras ballenas para aparearse, pero que nunca son contestados debido a estar en otra frecuencia y en rutas migratorias diferentes. Número 9, Extraños zumbidos. Misteriosos zumbidos de baja frecuencia alrededor del mundo han desconcertado a expertos por décadas. Informan que este apareció por primera vez en Bristol, Inglaterra en la década de los 70. Estudios han demostrado que el zumbido ocurre regularmente, a una frecuencia entre 40 y 80 Hertz alrededor del mundo, siendo un total de 2% de las personas capaces de escucharlo en diversas áreas. Se dice que un total de tres suicidios se han producido en el Reino Unido a raíz de un cuadro de enloquecimiento a causa de este zumbido. Bueno amigos espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Gracias por ver el video.